Soy Maribel Rodríguez, y aunque soy de Madrid, llevo casi media vida viviendo en Andalucía. Primero en Chipiona, y ahora durante casi 20 años en Castilleja de la Cuesta. Bueno, y aunque mi pasión es la música, según me decía mi madre cuando estaba en su barriguita, ahora mi trabajo es el que estáis viendo, entre fogones. Es muy buena compañera, muy trabajadora, se va todo el día cantando, se emociona tanto que hay que decirle a Maribel, afloja un poquito. Algo se me fue contigo, madre. Me considero una mujer creyente y siempre que he podido y tengo tiempo me acerco a mi hermandad, a ver a mi gran poder, a pedirle salud para mi familia y para todo el mundo. Mi paso por el programa ha sido una de las cosas más bonitas que me ha podido pasar en la vida. A nivel humano ha sido espectacular y bueno, para mí es un sueño que quiero que no acabe nunca. Trabaja, es un sueño que se me ha podido pasar en la vida. A nivel humano ha sido una mujer que me ha podido pasar en la vida. A nivel humano ha sido una mujer que me ha podido pasar en la vida. Soy una persona constante, luchadora, y voy a intentar aprovechar al máximo esta oportunidad que este programa me ha dado. Y yo sé que va a salir todo bien. Por vosotros. No va a resultar fácil pasar de Rocío Jurado a Isabel Pantoja. Pero es que además tenemos que saber qué tema le ha tocado a María Isabel y cómo le han ido los ensayos. El fuego está encendido, la leña arde. ¿El carajo mágico? Claro, un poquito más complicado. El fuego está encendido, la leña arde. ¿Cómo lo hacemos? Hay una parte de la canción que ha sido un poco regañosa entre el maestro José y yo. Eso no lo haces tú. La leña arde. ¿Eso es el eco? No, ella repite dos veces el arde. Había un problemilla ahí, pero entre el maestro José y yo hemos intentado arreglarlo, hemos llegado a un entendimiento y va a quedar genial. El ensayo ha habido algunos problemillas también de entradas en el tema, porque claro, estás acostumbrado a escucharlo de una forma, sonar con los nuevos. ¿Qué? ¿No se le apantoja? Bueno, pues nada, intentaremos, vamos a lucharlo, es otro reto más. ¿Te estás lavando y no? ¿Qué? 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 Todavía no se termina, pero yo soy la Pantoja. Ay, María Isabel Rodríguez, qué distinta, qué diferente y qué igual, ¿eh? Porque claro, nuestra primera Isabel Pantoja de la noche, es que claro, una ola te trajo aquí a los Rocío Jurado y se te ha enamorado tanto el alma que también te presentas aquí. También me presento. Chica, tienes un trajín dentro de ti misma, ¿no? Desde luego. ¿Con las dos? Desde luego que sí, pero vamos que sí, un reto fue Rocío, vamos a ver cómo sale Isabel, vamos. ¿Tú crees que es más complicado este reto para ti? Son los dos, para mí, el otro, el anterior fue complicadísimo, pero este yo creo que va a ser de armas tomar. ¿Qué te han dicho en Castilleja de la Cuesta? Bueno, pues como locos. Como locos, ¿no? Como locos. Como locos ahora en Castilleja de la Cuesta, en Andalucía y los que nos ven a través del satélite o las redes sociales y la web porque es el momento de María Isabel Rodríguez en Mi Namora el Alma. ¡Aplausos! Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo doblar la esquina, perfumado de albahaca y manzanilla. Se me enciende la luna, cuando me mira, se nos ha hecho perder, y entre risas y llantos la vida se ha ido, Dios soñando con él, deshojando las noches, tú viviendo con alguien que nunca has querido. Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora. Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que acaba, romper mi camión, me enamora mi casa, mañana y tarde. El fuego está encendido, la la llave. Se nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho perder Tu sonrisa y la mía Se las llevó al río Tu mirada y la mía Se hicieron gaviota Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora el alma Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que acabo Rondar mi carié Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La ley arde Arde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido Se me enamora el alma Se me enamora